Música Pues aquí estamos con Antonio Sabugo Estamos aquí a las puertas de Montrondo Sí En este recinto que aloja pues una cápsula del tiempo Aloja unos recuerdos, ¿no? Porque hay un recuerdo a la memoria de las gentes de aquí De su trabajo, de sus esfuerzos ¿Cómo se llama esto de forma popular? Que es como mejor lo conocen Esto se llama la Moncloa Porque aquí se reúne la gente pues a charlar y arreglar los pueblos Bueno, pues aquí es uno de los sitios típicos de la zona Interesante y la verdad es que me ha llamado mucho la atención por eso Por la cápsula del tiempo, por el recuerdo a las gentes Y bueno, pues en sí lo bien cuidado que está Esto es uno de los puntos de referencia de Murias de Paredes Montrondo es una pequeña población del municipio ¿Qué habitantes puede haber ahí? En Montrondo puede haber sobre 50 personas 50 personas Dedicadas a la ganadería, jubilados, ser que esté Sí, hay un ganadero con ganado vacuno en extensivo Y luego los otros, pues gente jubilada Y algún otro que esté autónomo Y poco más Y poco más Bueno, pues Antonio Antonio es la persona que hoy nos va a acompañar Recorriendo un poquito todo el municipio Eres el funcionario del ayuntamiento Eres el pedáneo de Murias Sí Y eres el ganadero también También Porque en esta zona de Murias el ganado es una forma de vida de siempre, ¿no? Sí, es de siempre Antes era más dedicado a la leche Eran pequeñas explotaciones que en todas las casas había ganado Y era de leche Venían aquí a recoger Primero se hacía aquí el caos y la mantequilla En casi todos los pueblos había una lechería para recoger la leche Y luego en Murias había una que la comercializaba Y luego ya pues empezó a venir las centrales a recoger aquí la leche Y bueno, pues pasando los años Llegó un momento que no interesaba la comercialización de la leche Por la distancia que hay hasta las centrales Y entonces pues la gente empezó a cambiar el sistema de la ganadería Pasó al extensivo Aquí tenemos muy buenos pastos Entonces pues bueno, pues la gente aprovecha el pasto durante los meses de primavera, verano y otoño Y en invierno pues hay que darles de comer Y lo que cambió también las ganaderías Que no son pequeñas ganaderías Si no son muchas cabezas de ganado Y pocos ganaderos en cada pueblo Ya Bueno, darle un poquito más de vida No de vida, no de vida sino de ingresos al ganadero Por tener un poquito más de volumen en su cabaña De todas formas tú también me comentabas según veníamos por acá Que se han incorporado varios ganaderos jóvenes Sí Porque bueno, ven que aquí puede haber un futuro, ¿no? Sí, en casi todos los pueblos del ayuntamiento hay alguna incorporación en estos últimos años Incluso gente que no tenía nada que ver O sea, tenía que ver con la zona en cuanto a que a lo mejor pues eran sus padres o sus abuelos Pero gente que no había vivido desde pequeño la ganadería Por ejemplo, yo por ejemplo pues en mi casa siempre hubo ganado Y me crié con él Pero hay incorporaciones nuevas que es de gente que no tenía nada que ver con el mundo de la ganadería Y prácticamente en todos los pueblos del ayuntamiento hay algún ganadero joven Bueno, oye pues vamos a seguir conociendo cosas Porque me has dicho una lista de sitios que vamos a visitar Superinteresantes Continúen con nosotros Bueno, pues estamos en la localidad de Senra Justo ahí detrás de Pablo Está la entrada a Murias de Paredes Hemos parado aquí porque nos habían recomendado que deberíamos de probar esto A ver qué tal se comía Y puedo decirles que desde las 10 de la mañana De lunes a domingo Está abierto a mediodía las comidas Con tres primeros tres segundos Con menú especial los fines de semana No sé cómo se comerá los fines de semana Pero hoy día de diario se come de maravilla A un precio muy adecuado Una buena atención No podemos pedir más Me comentaban, dice Si te gusta el plato de cuchara Deberías de probarlo De cuchara, de cuchillo y de tenedor Buena comida, buena atención Buen lugar Yo creo que lo tiene todo Ya les digo Senra justo cuando vas a entrar a Murias de Paredes Bueno pues esto es lo que nos encontramos saliendo de la Robla en dirección a Matallana Talleres Rafa Toda la vida dedicada aquí en la Robla Cuidado del coche Chapa y pintura Y desde hace ya una temporada bastante amplia También mecánica No solamente el cambio de aceite Sino que también cambios de motores, reparaciones Todos los vehículos tienen aquí su sitio de confianza El tema de Chapa y pintura Trabajan con todas las compañías Un servicio y una atención esmerada Y una confianza de muchos años en el sector Amplias instalaciones Amplio aparcamiento Coches de sustitución Cuando tenemos necesidad de seguir utilizando nuestro vehículo Yo creo que nos da todo el servicio Talleres Rafa en la Robla Punto de referencia Estamos en Sorribos Hemos pillado a José Antonio Justo donde te queríamos pillar Señalizando el camino El camino olvidado Y que esto Nos estás diciendo que esto era una antigua señalización Sí, como veis Ya lleva años Desde la última vez que pasé señalizando Como veis las señales van desapareciendo Y claro, es un problema para los perrinos Estamos sustituyendo el tema de lo que era la pintura Por vinilo Yo creo que para las poblaciones va a ser mejor Desde luego estéticamente es muchísimo más bonito Y veréis que queda mucho mejor Lo que va a durar no lo sé Creo que va a durar más que las flechas pintadas Pero bueno, ya lo veremos Desde luego quedar Queda muy listoso Veréis que queda muchísimo más elegante Y lo que es para todas las poblaciones Queda muchísimo mejor Esto lo vamos a ir viendo Siempre en la margen izquierda Normalmente la vista Por defecto Cuando vas caminando Siempre va a la izquierda y a media altura Sí Es como normalmente se nos va la vista Lo mismo que en los supermercados Hablan de que los carros van a la derecha El peregrino que va caminando Casi siempre mira No siempre se puede Pero siempre que se puede Hay que colocar la flecha amarilla A la izquierda y a media altura Sí Y luego yo veo que también llevas un bote de pintura ¿Cuándo utilizas pegatina? ¿Cuándo utilizas pintura? En el monte, en montaña En cuestiones de que hay que pintar en una roca Hay que pintar en algo que es irregular Se necesita marcar pintura Como sabéis La flecha amarilla Yo creo que todo el mundo lo sabe Pero para el que no lo sepa Es desde hace dos años El símbolo oficial del camino de Santiago Siempre lo fue Porque fue Lías Balinia El que empezó a regalarnos con su flecha Y a señalizar todo el camino El curado Acebreiro Hay que agradecérselo entre todos La buena idea que tuvo Porque fue la manera de que los peregrinos pudieran Entonces todos los caminos de España De Santiago Se señalizan con pintura amarilla ¿Da lo mismo que sea el camino olvidado Que sea el de El Salvador Que sea cualquier tipo de camino De los muchos que cruzan España? Exactamente Incluso antes Se tomaba los mojones Que muchos conoceréis Desde todo el camino francés Con una concha Y era la concha la que indicaba dirección Con la nueva normativa La concha no indica dirección Lo que indica dirección siempre es La flecha amarilla Que tiene que acompañar a la concha Entonces Todos los caminos de España De todos los caminos de Santiago Se señalizan Con el regalo que nos hizo Elías Baliña De la flecha amarilla ¿Y la concha se sigue utilizando en alguna ocasión? Se utiliza siempre la concha Pero no indicando dirección Simplemente La concha es para decirte Estás en el camino de Santiago A partir de ahí ¿En qué dirección tengo que ir? La flecha amarilla te lo indica Oye Y luego estas cosas que nos encontramos Esta picaresca De que yo tengo un establecimiento Y me pinto y tal Eso ¿Qué pasa con esta gente? Hasta ahora no estaba No estaba legalizada Digamos No estaba probada como tal La flecha amarilla Como símbolo del camino Yo creo que ahora Se lo tienen que pensar mucho Porque es algo que está protegido Y está protegido Sabes que es patrimonio de la humanidad Entonces Siempre va a ocurrir Que se practicaresca Pero Yo creo que se lo tienen que pensar un poco Porque es un atentado contra el patrimonio Oye Vamos a continuar Porque ahora salimos ya de Sorribos Y llega el campo Claro Campo a través Sí, sí Ahora vamos a seguir Te acompañamos un poco hoy Perfecto Venga Pues el mundo del seguro Que es muy complejo Pero es un tema Del cual vivimos Y necesitamos todos los días Nunca mejor que venir a la Robla Y hablarlo todo esto Con Salvador Salvador Otero ¿Cuántos años en el mundo del seguro? Pues hombre Ya Desde el año 85 Son los seguros Anteriormente Había trabajado Pues como cualquiera En oficinas Y demás Otros 10 años Total A lo de jubilarme 44 años 44 años Desde el año 85 Siempre en la Robla Siempre en esta zona De aquí Y ya bueno Pues súper conocido Hablar de Salvador Ya sabemos que es Es un salvador De un problema Que nos sucede Y que tú Pues de la mano Le llevabas Primero Como agente Ahora ya Como corredor de seguros Que tocas un montón de compañías Desde tu empresa Desde seguros La Robla ¿No? Eso es Ya después de tantos años Habrás visto de todo Sí Con satisfacciones Con problemas Y ahora ¿Qué pasa con la compañía? ¿Continúa o no continúa Con tu empresa? Sí Sí La empresa Gracias a Dios Continúa Porque Tenemos a Carlota Que es la sucesora Es hija mía Y bueno Nos hemos ido ampliando Juanan por ejemplo También es corredor Y en fase de Capacitación Digamos Está el otro chico Peco Y bueno Pues poco a poco Pero si hemos O te renuevas O te mueres Oye Me gustaría mucho Hablar del mundo del seguro Desde el punto de vista De seguros La Robla Me dejas hablar con Carlota Que ella me explica un poquito Cómo trabajéis Me parece estupendo Venga Pues vamos a ver a Carlota Vale Perfecto Bueno Carlota Tú ya al frente Casi al frente Porque todavía tiene la supervisión De tu padre Decirte que cuánto tiempo Llevas en este mundo Creo que desde que naciste Siempre viendo papeles Efectivamente Bueno Mi padre lleva toda la vida En seguros Y yo concretamente Desde el 2014 Que ya empecé por aquí A hacer alguna cosilla De la mano de él Colaboraciones y demás Sí Ahora ya corredora Titulada Tus compañeros También uno titulado El otro en proceso Sí Con lo cual Profesionales Al 100% Dedicados a la venta Y no solamente la venta Sino el asesoramiento Del seguro Efectivamente Hacemos un equipo Completo Potente Oye Siempre me gusta Hablar del seguro El seguro Que todos conocíamos antes Cuando yo hablaba Con tu padre Vendías el seguro Del coche Los demás seguros No existían Eso es Si yo ahora te preguntara Qué tipo de seguro Es el que después del coche Más se demanda ¿Cuál sería? Bueno Yo creo que Sería quizá el del hogar Que aunque es cierto De que no es Obligatorio Es interesante Normalmente Sí que es cierto De que vienen más Bueno pues vehículos Coches, camiones Fogonetas Y demás Pero después del auto Sí que vendría el hogar Seguros del hogar Y seguros de comunidades También supongo Porque van muy unidos Una de las cosas Que se nos plantean A los que necesitamos Tener un seguro Bueno que a todos Necesitaríamos tener seguros De hecho así lo usamos Es en una comunidad De propietarios Yo ahora soy el presidente De una comunidad Me dedico a buscar seguros Cuál será el que mejor Viene a la comunidad Vosotros sois una corredoría No lleváis solamente una compañía Lleváis varias compañías Y en un momento dado Os ponéis al lado De los propietarios Y decís Oye yo voy a la reunión Y os doy el abanico De lo que más os interese Efectivamente Esa labor la hacéis desde aquí Esa labor la hacemos desde aquí Nosotros cuando nos piden presupuestos Por ejemplo algún gestor de fincas Y demás Lo que hacemos es Bueno presentar varios presupuestos Y también planteamos la opción De que si quieren Que vayamos a la reunión Que podemos Podemos ir sin problema Claro es que es muy importante Que no me cuentes a mí las cosas Y yo las cuente a la comunidad Y luego siempre me preguntan Eso que no sé contestar Claro Siempre estáis vosotros ahí Para dar el apoyo Sí Y luego una cosa Es importante Porque yo te preguntaba ¿Qué compañías trabajáis? Bueno pues un montón de ellas Pero hay una que más o menos Destaca Que me decías que era Alias Sí en este caso es Alias Nuestro volumen mayor de negocios Y que quizá esté en Alias La diferencia entre comprar el producto En un sitio o en otro Depende del asesoramiento Que hay detrás Yo veo que con el equipo que sois Dáis todo el asesoramiento posible Y un poco más Nosotros siempre Bueno somos como una pequeña familia Tratamos de siempre dar un asesoramiento bueno Cercano, familiar Al fin y al cabo dependemos de los clientes de la zona Y de los que quieran venir Pero aquí nuestro trato Nuestro trato sí que es especial Seguimos hablando de seguros Seguros generales Hogar Y comunidades El tema de los animales Que cada día la gente está más sensibilizada También lleváis el tema de perros También tenemos el grupo de mascotas Eso es Y mascotas Eso es Sí, completo Para cualquier cosa que me pueda suceder Todo el tema de perros peligrosos O estos de especiales Con diferentes opciones de cobertura No solo la responsabilidad civil Defensa jurídica También bueno pues podemos incluir Alguna cobertura del tipo Eliminación de restos y sacrificio Alguna cobertura de asistencia veterinaria Y demás En función de Bueno de lo que quiera el cliente también Asegurar a su perro Y luego el tema también Que yo creo que en poblaciones pequeñas Se nota más que en las ciudades El tema de decesos También lo lleváis También tenemos decesos efectivamente Es decir que abarcáis cualquier rama Cualquier tipo de seguro que podamos hacer Lo hacemos Decimos que Alian lo puedo comprar en cualquier sitio Pero yo sé que vosotros tenéis ciertos acuerdos Con los cuales yo puedo conseguir Que la misma póliza me salga más económica Con vosotros ¿no? Sí porque al tener un volumen importante Pues bueno Sí que nos conceden igual ciertos descuentos O bueno Alguna cocina Sí porque te debéis de tener acuerdos Con otras entidades Con las cuales al comprar en volumen Conseguís unos precios Que los hacéis repercutir al cliente Tenemos una asociación Con una macro correduría De La Coruña En el 21 se llama Entonces a través de ellos Podemos acceder a precios Bueno Mucho más ventajosos Sí efectivamente De todos los productos además Bueno pues nada Muchas gracias por habernos recibido Por habernos hablado un poquito del mundo del seguro A ustedes Aquí yo creo que es el punto de referencia Donde Para asegurarnos Para orientarnos Para asesorarnos Carlota y todo su equipo Muchas gracias Gracias a vosotros Bueno ahora que estás Tomando un poco de fotografía del paisaje o No estoy Una de las cosas que estoy haciendo ahora Es geolocalizando los postes de verticales Del camino olvidado Que hay que colocar en Que hacen falta Se hizo una primera señalización Un poco primaria Sí Con los fondos que había Entonces ahora Para ver si hay más fondos Para poder poner Voy a intentar que se ponga En todos los cruces Donde es necesario Una señalización vertical Que se coloque Entonces geolocalizo Cada uno de los postes Le saco una fotografía Para que se vea Y luego lo traslado a un mapa Para que cualquiera pueda Seguirlo Son estos postes metálicos Tan bonitos Que hemos visto En varios puntos Correcto Son diferentes Se pone camino olvidado Son muy bonitos Lo que pasa es que En un principio Había la limitación De recursos que había Y se puso Una primera base Entonces vamos a intentar Ahora completar Toda esa base Con todo el camino Desde el principio Hasta el final En todos los cruces Donde antes no se pudo hacer Colocarlos ahora Entonces otra de las cosas Que estoy haciendo Es eso Geolocalizar los postes Bueno estábamos comentando Que estábamos en Sorribos Estoy ya en la salida Y justo como es una salida Es un cruce Hay que reorientar Un poco a la gente Correcto Aquí mientras colocamos El poste y no Vamos a pintar Una flecha amarilla En este caso Ahí Porque la visibilidad Aunque Ya hemos hablado Que sería la izquierda Pero no siempre se puede Con lo cual Vamos a intentar Pintar una flecha amarilla Para que veáis un poco Y este es el símbolo Del camino de Santiago La flecha amarilla Que siguen los peregrinos De esta manera Ya sabe que tienen que ir En esa dirección Y aquí ahora ya Continuaríamos Carretera adelante Si Un poco más adelante Es un trocito Que hay que Ya nos desviamos Para el camino Se ha procurado Evitar la carretera Todo lo que Ha sido posible Ya En algunos puntos Concretamente como en este Hay unos metros Que vamos a pillar La carretera Hay bastante arcén Con lo cual No es muy peligroso Pero Como veis Ahí hay Un pequeño río Que es complicado Hacer un puente Entonces aprovechamos El puente Que ya está hecho Y se pasa un poquito Por carretera Y para luego Volvernos a meter otra vez En el camino Siempre se intenta Meter todo el camino Por el camino Tenemos que seguir contigo Y ustedes Nos van a acompañar Seguimos por nuestro camino Camino olvidado Entramos en la robla Según entras a mano derecha Tenemos a Paracar Paracar Lleva muy poquito tiempo En la robla Pero ya es un punto De referencia Coche No de segunda mano Sino Seminuevos Tenemos marcas Importantes Como es Mercedes BMW Audi Sobre todo Marcas alemanas Que son lo que El público Anda pidiendo ¿Qué es lo que más Se está consumiendo El público Que viene a Paracar En la robla? Pues temas de SUV Pero todo tipo De híbridos O vehículo De combustible convencional Como es gasolina Gasoel Paracar Tiene una referencia Super importante Y es que podemos Encargarle Que nos busque Un vehículo Modelo Formato Y un poquito Ese dinero Que queremos Ajustar Tenemos una referencia Muy importante También Un año mínimo De garantía Que nos van a dar Con un servicio De mantenimiento Que ellos Nos ofrecen Para preparar Nuestro vehículo Y dejarlo En perfectas condiciones Para empezar A disfrutar Desde el primer día De un vehículo De ocasión De un vehículo Seminuevo Paracar En la robla Importante Sí señor Estamos en el puerto De la Magdalena Exactamente Una de las zonas Donde anda La parte del ganado Desperdigado por ahí Desperdigado Y controlado Controlado Sí Porque eso es como Cuando dices Oye Que descolocado Tienes todo Y dices Bueno tengo descolocado Pero lo tengo controlado Bueno el ganado Aunque esté Separado por el monte Está controlado Sí Esto es el puerto De la Magdalena Y tenemos el mojón O la señalización Como se señalizaba antes La nieve Eso es Aquí le llamamos Miras Ah Miras Es que también Es el escudo Del ayuntamiento de Murias Ah que bueno O sea que Fíjate Que nos sirve De doble referencia Eso es Cuando veamos Algunos de estos En las carreteras Porque me recuerdo Que en Pajares También Y en Somiedo También los hay En Itariegos De Murias De Paredes Bueno Hemos estado viendo El puente romano Sí Estuvimos en Montrondo Luego en el puente romano El lavadero de Murias Sí Y ahora Ahora el puerto de la Magdalena Y ahora hacia donde vamos Ahora vamos a ir A los pueblos de los vallos Y de vivero Que aunque pertenecen A la cuenca del SIL Sí También son del ayuntamiento De Murias de Paredes Sí Me estabas comentando Que hay dos pueblos Muy referentes Dentro del municipio De los 15 pueblos Que conforman El municipio de Murias Que llama mucho la atención Uno es Fasgar Que es por donde Empezamos esta serie De programas Que también Fasgar Como ya les decíamos No se pertenece a Murias Y el otro es Vivero Que es un pueblo Que ahora nos va a sorprendernos Vivero es un pueblo Es un pueblo que tiene Las casas muy arregladas El pueblo tiene muy arreglado Y es un pueblo muy bonito Está metido en una hondonada Pero a pesar de estar en la hondonada Es el que más altitud tiene Del ayuntamiento Ajá Bueno, pues la verdad es que Estamos disfrutando De un día magnífico De unas vistas Bueno Que les voy a contar a ustedes Que no lo conocerán muchos Y este es el momento Y la oportunidad que tienen Para empezar a conocer mejor Llecha para la vida